7 de la mañana, 12 minutos, bueno y tal como lo hemos anunciado hoy con nosotros en nuestra primera entrevista aquí en Noticias AM Mayer Mishrachi, alcalde electo de la ciudad capital. Mayer, un placer tenerte con nosotros. Felicidades por ese triunfo en una campaña que sin duda ha sido una campaña totalmente distinta a lo que hemos visto en los últimos años y que ha logrado concentrar, según han dicho los analistas, el voto duro de los jóvenes que han apostado a que los cambios que necesita la alcaldía capitalina deben venir de manos de una persona con las propuestas que tú has traído a lo largo de esta campaña. Bienvenido. Natalia, gracias. Y no solamente a los jóvenes, yo creo que tenemos que darle también las gracias a los adultos que han tenido esa voluntad de darle a los jóvenes un espacio y una oportunidad de servirle a la patria. Y eso es lo que hemos visto en los resultados de la elección, no solamente para alcaldes, sino hemos visto para diputados y para representantes bastante juventud de involucrarse en la política, que también es gratificante ver una sangre nueva, ver una renovación en la política. Y yo creo que todo el país ahorita mismo se siente un grado de entusiasmo y optimismo hacia el futuro con este nuevo cambio y esta nueva elección. Ha empezado, Mayer, las primeras reuniones de transición, ha tenido su primer encuentro con el alcalde capitalino actual. ¿Cuáles serán los planes que tiene usted como alcalde electo en esos primeros 100 días, una vez asuma el próximo 1 de julio? Me parece curioso que todo el mundo piensa en los primeros 100 días, pero es que hay 60 días antes que también deben de contabilizarse por lo que yo empecé ya. Entonces son 150, 140 días para mí, en mi punto de vista. Y un perfecto ejemplo es que ya yo hablé con la empresa que hace las paradas de buses. Y a voluntad propia, antes del 1 de julio, renovar tres paradas de buses y hacerlas ultramodernas del primer mundo, demostrando lo que puede ser Panamá. Y eso es antes del 1 de julio, demostrando que nosotros no vamos a esperar al 1 de julio para comenzar a hacer. Ahora, en esos primeros seis meses del año tenemos que atacar el tema de la basura, el tema del agua y iniciar el proceso de digitalización. Que probablemente demore, pero es importante porque darle la cara al ciudadano, para mí lo más importante es que el ciudadano no tenga que perder su tiempo en filas. Y pueda simplemente resolver los temas de trámite desde el celular. Mayer, desde su capa y estamos observando, si podemos poner las imágenes, porque esto que vamos a observar en pantalla es parte de lo que ha hecho usted, no como candidato a alcalde. Lo hizo como el ciudadano que a través de las redes sociales planteaba su opinión sobre los problemas cotidianos de los panameños y planteaba también posibles soluciones. Eso sin duda lo apuntaló cuando dijo, bueno, voy a ser candidato a alcalde y estas son las cosas que queremos hacer. Cosas puntuales como si la gente ha comprado de su propuesta un alcalde que viene con innovación a cambiar, a solucionar cosas cotidianas y que no se han podido resolver en años. ¿Cómo sería esa administración suya de los que hay que resolver los problemas puntuales como los que usted ha señalado, que es la basura, pero traer innovación y cambios que necesita una administración alcalde? Ahí está el ejemplo de las tapas de... Sí, lo curioso es que todas estas tomas que está mostrando son en las últimas semanas, es decir, después de las elecciones. Nosotros no paramos. Esto es lo que ha empezado a hacer después de los primeros 60 días. Correcto. Bueno, es que yo vengo haciendo este tipo de obras no durante campañas, sino años antes. Y es demostración para todos los ciudadanos, especialmente esos creadores de contenido que puede existir la influencia en positivo, que es lo que yo llamo la buena taquilla. En el 2021, hay una foto ahí, de 2021, yo hice una protesta de un hueco que puso un arbolito en Navidad, pero no me llevó a ningún lado porque hay mucha desidia. Hoy decidí resolver el problema poniendo una alcantarilla de plástico reciclado. Es decir, nadie se la va a querer robar porque nadie le va a un cuadra por esa alcantarilla. Y en ese sentido, resuelves el problema de raíz. No nada más pones la alcantarilla, pero creas, desincentivas el robo, que es la raíz del problema. Esto es lo que hace Mayer Mirashi, el ciudadano panamigo, que dijo, yo si puedo reparar eso, lo reparamos. Y si podemos hacer un puente como el que hicieron una vez pasada en otra comunidad, lo hacemos. Pero, ¿cómo trasladaría esta responsabilidad, como la propuesta de la estapa alcantarilla, a la responsabilidad que debe tener el municipio de Panamá? Y es que el municipio tiene una dualidad entre sus responsabilidades, pero luego las injerencias centralizadas. Por decir, las alcantarillas no son responsables del municipio, son del IDAM. Así es. Los huecos en la calle no son responsables del municipio, son del MOP. Pero ciertamente es nuestra ciudad y la Constitución le concede a los municipios injerencias sobre todos los servicios básicos, especialmente de mantenimiento de la ciudad, desde la basura hasta el agua, hasta los huecos en la calle. Entonces, si existe la voluntad del servidor público, se puede involucrar. Y si no lo quiere hacer directamente, puede trabajar de a mano con los estamentos que tienen la injerencia sobre eso. Por ejemplo, típicamente el IDAM está haciendo unos trabajos de reparación de tuberías en San Francisco. Y pican la calle, reparan la tubería y luego dejan el hueco abierto, porque el trabajo de ellos es entre reparar. Tapar el hueco es trabajo del MOP, pero evidentemente el MOP no está haciendo el trabajo, ellos lo dejan abierto, y el que tiene la culpa a la hora de la hora es la Junta Comunal y el alcalde. Entonces, yo reparé este hueco, pero le llamé la atención al IDAM, de una forma muy cordial. Le dije, donde esto siga pasando, mientras que yo sea alcalde, yo mismo voy a seguir tapando los huecos, pero les voy a pasar la factura con una plusvalía, y ustedes me van a pagar por mi tiempo. O sea, es que la gente, es la pregunta que le hemos hecho a muchos alcaldes. O sea, el alcalde es el administrador de nuestra ciudad. Total. O sea, el alcalde es el que debe hacer los pitazos cuando la ciudad está llena de basura, cuando está llena de huecos, cuando hay apagones, cuando hay aumento de los robos, por ejemplo, en la ciudad. 100%. O sea, el alcalde es responsable de administrar nuestra ciudad. 100%. Y es el que le debe dar la cara a los problemas de los ciudadanos. Pero típicamente no hemos recibido excusas. No, tienes que hablar, eso es con tal ministerio, eso es con tal dirección. Pero el que da excusas es porque no entrega resultados. Yo no voy a ser un administrador de excusas, sino de resultados. Y aunque la plata tenga que salir de mi bolsillo para tapar un hueco, lo voy a seguir haciendo porque lo he venido haciendo. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio? Ahora que usted ha tenido las primeras reuniones con el alcalde actual. ¿Cuánto es el presupuesto? Hoy en día, 325 millones de dólares. Es bastante dinero y además el municipio tiene acceso a crédito directo con bancos. Entonces, aquí no hace falta recursos económicos. Aquí lo que hace falta realmente es una voluntad política de a mano con una voluntad ciudadana y voluntad empresarial. Porque yo no pretendo hacer nada de esto solo. Yo pretendo trabajar de a mano, así como lo hice en campaña, con las empresas privadas y con los ciudadanos para juntos remar en la dirección correcta de esta ciudad. Usted participó con nosotros y le agradezco muchísimo haberse sumado al tour tu decisión con los candidatos a la alcaldía. Y en el buzón, la gente, el problema principal que considera tiene que atender el alcalde de la capital es la basura. Entonces, cuando empezó la campaña, y debo decirlo con todo respeto, varios candidatos decían que la alcaldía tiene que asumir nuevamente la responsabilidad. Pero después dejaron, cuando vieron el monstruo que tenemos nosotros con Cerro Patacón y el problema gravísimo de la basura, dejaron de lado un poco el discurso sobre si debe o no el municipio asumir esa responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted como alcalde con este problema grave que le hiciste en la basura? Yo tengo una reunión pendiente con el presidente electo donde uno de los temas que voy a tocar es precisamente cómo manejar la basura en la ciudad. Porque la autoridad de CEO solo existe para la ciudad de Panamá. Así es. No administra la basura en el resto del país, diferente a la CEP. La CEP, por ejemplo, fiscaliza y regula todos los servicios energéticos en el país entero. Correcto. Pero, entonces, la autoridad de CEO realmente tenemos que definir si quiere colaborar con el municipio. El municipio tendrá toda la voluntad para complementar su trabajo, para ayudarlos a cobrar, que no saben cobrar. Hoy en día 30% de los contribuyentes son los que pagan la basura y por eso también no se recoge. Entonces, ¿de qué manera el municipio puede complementar el trabajo? Porque el que sufre las consecuencias de la ineficiencia o omisiones de la autoridad de CEO es precisamente el municipio de Panamá, no el gobierno central. Porque en la mente de la gente, a ellos no les importa si es autoridad o es municipio. La cara, como bien has dicho, la cara de la ciudad la da el alcalde. Entonces, pero en paralelo a lo que se haga con la autoridad de CEO, pretendemos crear estos centros de transferencias, que van a ser iniciativas que es como un limbo, es como un paso limbo entre lo que es la recolección y la disposición final, que permite al municipio acelerar o amplificar los esfuerzos de recolección. Un camión que recoge en Tucumén, recoge dos veces, tres veces al día máximo, por lo que le demora ir hasta Patacón. Si ponemos un centro de transferencias en mañanitas como plan piloto, esos camiones que recogen el área, podrían estar recogiendo 12 y 14 veces en un día, resolviendo bastante los problemas de recolección. Pero para que eso se dé, entonces sí tiene que darse ese acercamiento y lo va a hacer usted a planteárselo al presidente electo. Y tenemos toda la voluntad del gobierno central, incluso en mi primera llamada con el señor presidente electo, le hablé acerca de la importancia de la digitalización con las placas. Y le encantó la idea que le propuse y me dijo, lo que necesites con la ATT, hazlo. Y si te funciona en Panamá, lo amplificamos en el resto del país. ¿Qué modelos ha explorado usted, Mayer, para poder modernizar nuestro sistema? Unas semanas antes de las elecciones, hacíamos nosotros los recorridos en el noticiero, y era gente que tenía horas desde la madrugada haciendo fila para retirar un sticker de su placa. Y es que no debemos estar hablando de sticker a estas alturas. Sticker es algo arcaico. Realmente, si tuviéramos un código QR en cada placa, la persona podría renovar desde su casa y sin tener que pegar un sticker, no se produce un sticker, no hay que hacer la fila y simplemente lo haces todo digital. Eso es la regla, pero la excepción sería, tú puedes acercarte igual al municipio, porque hay gente que no va a tener esa afinidad con la digitalización, pero no es obligar a la gente a la fila. Estas son iniciativas que pueden empezar desde el municipio de Panamá, dado a mi conocimiento en el ámbito de tecnología, pero donde funcionen. Entonces, yo trabajaría de a mano con el gobierno central y el resto de los municipios para ayudarlos a llevar a cabo estas iniciativas y escalarlos. O sea, ¿hay un compromiso de modernizar y digitalizar este proceso y otros? 100%. Primeramente, yo soy del pensar de que si quieres iniciar un proceso de trámite municipal, yo quiero que lo inicies desde tu celular. Si tienes que entregar un documento, tú le tomas la foto al documento y inicia el proceso, la bola ya comienza a rodar, y que esté del lado del municipio el peso de cargar, de dar la talla. Por eso estamos hablando, y Roberto sugirió poner en práctica el silencio en positivo, porque en aprobación de planos y construcciones tenemos un cuello botella, en donde la gente espera hasta seis meses, un año para un permiso de construcción y no se le da respuesta. Ahora, ¿qué pasa si decimos, oye, si no te respondemos en dos meses y medio, está automáticamente aprobado? ¿Qué significa eso? Eso es el silencio en positivo. Significa que está del lado del municipio acelerarse y de la talla y inspeccionar para asegurar que las cosas se van bien. Mayer Mishrachi, como lo han visto ustedes a lo largo de su campaña, y ahora que lo estamos escuchando como alcalde electo, es una persona altamente creativa, que apunta a la digitalización y modernización de nuestro sistema, pero adivine, hay dolores de cabeza que usted tiene que resolver como alcalde, y que la gente reclama desde hace mucho tiempo. Voy a ir con nuestra señal, con Fabio Caballero, quien hoy amanece recorriendo la Avenida Central, y que según los ciudadanos es el principal reto que tiene usted, señor Mayer. Fabio, vamos contigo. Pues recuperar espacios públicos como la Avenida Central, donde me encuentro, es parte de las prioridades que tendrá la próxima administración municipal, dicen los ciudadanos. He logrado entrevistar a algunos de ellos aquí en la Avenida Central, y me están informando sobre la gran cantidad de basura, de contaminación que se escucha, y que también se logra notar en varias partes de la Avenida Central, pero también están solicitando a las autoridades que presten atención en el tema del ordenamiento de los boneros, y también de la venta informal. Entienden que existe una necesidad respecto al empleo, y también necesidad de tener trabajo aquí en la Ciudad de Panamá, pero también solicitan que se realice con mayor ordenamiento y planificación, al menos en áreas tan turísticas como la Avenida Central. Vamos a escuchar qué dicen los residentes de la capital. Bueno, la verdad, acomodando los espacios aquí, lo que es la comida y eso, sacar eso de aquí, la venda ambulante de plátano y negro y lo que hay por aquí, que parece un mercado, sacarlo de aquí y llevarlo a otra parte que se pueda recuperar. ¿Cómo le gustaría a usted ver a la peatona? Limpia, bien hacía, bonita, pintadita y todo. ¿En qué momento llegó a deteriorarse tanto? Acuérdate que el gobierno siempre ha sido corrupto, no cumple con lo que era su trabajo, y ahí estamos, siempre ha sido así, sucia siempre. Limpiar aquí ese basurero, pues eliminarlo, porque este basurero no se... Por donde quiera que tú pases, hay basura. Y es que la avenida central que por años y de manera histórica se ha convertido en la meca del comercio en la ciudad de Panamá, pide a gritos la recuperación de sus espacios, espacios públicos que sirvan para los peatones, como los que estamos viendo en pantalla, también la proliferación de la informalidad laboral. Muchos de los peatones que hemos entrevistado entienden que existe una necesidad de traer mejor oportunidad de empleo a los panameños, pero también están solicitando que se realice de forma más ordenada y planificada en sitios como la avenida central. Más adelante estaré conversando también con los vendedores a ver qué dicen y qué la solicitan a las nuevas autoridades municipales del distrito de Panamá para recuperar no solamente la central, sino también otras partes del distrito de Panamá. Regreso a Estudios. Gracias, Fabio. Señor alcalde, ¿qué pretende hacer usted con la peatonal? Es un problema más allá de estructuras. Habrá un problema social grave que es delincuencia, venta de drogas, habitantes de calle, desempleo. Es complejo el problema que encierra ahora cuando hablamos de la peatonal. Yo estaba viendo las imágenes y no sé si se dieron cuenta, pero no había un solo policía municipal en ninguna toma. Y es que para eso deberían estar. Es para complementar, nuevamente complementar el trabajo de la Policía Nacional en darle seguridad a los ciudadanos. Muchos comerciantes se han ido por temas de seguridad y robo. La iluminación es pobre. Hay graffiti por todos lados. No hay mantenimiento de las pocas áreas verdes que hay. Y lo que es la bonería, pues, es producto de que se eliminó el mercado de la bonería y artesanía. Y el terreno está ahí, sigue ahí donde era el mercado. Solamente hay que crear el nuevo mercado para darles un nuevo lugar a todos estos independientes que simplemente están buscando subsistir, no prosperar, sino subsistir, pero con orden. Con orden porque la ciudad no puede ser una improvisación sin regulación. Y yo creo que lo que se ve es el reflejo de una administración con desidia que no le importa que eso esté pasando. Y la realidad es que, mientras que no, a mi criterio, no es uno de los problemas más importantes de la ciudad, como es el agua, yo sí creo que es la cara que le damos especialmente al turista y al ciudadano que todos los días camina a esas calles para ir a su trabajo, que tumba la moral, que nos hace sentir que no estamos en la ciudad más importante de Centroamérica cuando en papel lo somos. Pero es hora de elevar el nivel para que Panamá brille. Claro, es parte de los retos que tiene que enfrentar y bueno, ojalá que pronto tengamos la oportunidad una vez Asuma podamos definir cuáles son las prioridades, o sea, con cuáles va a tener que iniciar de tantos retos que tiene. Hay un tema que no puedo dejar por fuera en esta primera entrevista, señor Mayer, y tiene que ver con la planilla del municipio de Panamá. Usted nos acaba de señalar que en efecto estamos hablando de 325 millones de dólares de presupuesto anuales, pero ha habido fuertes cuestionamientos a la actual administración por el aumento de la planilla estatal. O sea, usted no es político, usted es un joven empresario que decidió ser alcalde de la capital. Y cada vez que llega un alcalde, adivinen, yo le apuesto que su teléfono está lleno de llamadas telefónicas pidiéndole empleo, empleo y trabajo. Y quedan las alcaldías convertidas en sitios donde se llegan los que trabajaron para la campaña. O sea, ¿qué va a hacer usted con esa presión política que de seguro va a empezar a recibir? ¿Y qué va a hacer con esta cantidad de funcionarios que hay, si los necesita o no los necesita en el municipio? Primeramente, precisamente, el proceso de transición es donde estamos viendo todos los recursos humanos, estamos validando las labores que sirven cada uno de ellos para validar si existen redundancias y donde hayan contratos que realmente no fungen funciones, no se renuevan. Sin embargo, yo estoy seguro que hay personas que tienen 10, 15, 20 años trabajando en el municipio que le han puesto una persona a dedo por favor político que ni siquiera va a trabajar, que gana más que ellos y ellos siguen ganando los mismos 850 dólares al mes de los últimos 10 años. Eso tampoco me parece justo ni correcto. Como empresario, yo no sé manejar una operación que genera más gastos que ingresos. Entonces, yo creo que lo responsable fiscalmente es buscar el balance. Lo que sí puedo decir es que gracias a Dios estoy bendecido de que yo no vengo con un arrastre político, con deudas políticas, con deudas morales ni económicas para llegar al puesto y tener que ahora despagar. Eso es típicamente lo que ha pasado y yo estoy muy agradecido con el Partido Popular que me postuló al puesto de alcalde. Pero mis términos y condiciones fueron muy claros desde día 1 y lo más que les debo es la sincera y profunda agradecimiento por la oportunidad. Pero mi labor y mi responsabilidad es ante la ciudadanía y el erario público, la buena administración de la cosa pública para que sea el municipio ejemplar que dé el ejemplo al resto de los municipios del país de cómo manejar las cosas. Por ejemplo, hay 400 choferes en planilla. Ahora, yo no voy a tener chofer y si yo tengo chofer es porque yo lo pagué de mi bolsillo. Si yo no tengo chofer, nadie va a tener chofer. Cada uno maneja su carro y no tiene que ser una Prado. Disculpen, la Prado es un carro caro. Hay carros bien baratos y hoy en día hay una cantidad de carros chinos que están viniendo a Panamá que son de igual calidad a mucho menor precio. Entonces, tenemos que cuidar el bolsillo. Tenemos que regresar a una era de austeridad, de arroparse hasta donde te llega la manta. Porque lo hacemos en nuestra vida privada, pero cuando llegamos al puesto público hay un desinterés de cuidar las finanzas públicas. O sea, va a haber una revisión y definir cuáles son los funcionarios que realmente y la calidad del funcionario que necesita esta administración. Sí, y ciertamente a mis 36 años sin experiencia municipal yo no puedo pretender saber todo sino más bien especialmente apoyarme de esos funcionarios que tienen años trabajando ahí que me van a ayudar a hacer las cosas bien que quizás por falta de voluntad de gerencia no han podido hacer las cosas como ellos piensan que deberían hacer. Señor Mayer, le agradezco muchísimo. Él es Mayer Misrachi, alcalde electo del Distrito Capital en esta primera entrevista. Consejo sano, utilice siempre los espacios a los panameños y sobre todo a los capitalinos les gusta escuchar a su alcalde. Creo que quienes han pasado por ese puesto lo saben y después hacen la culpa de las cosas que lo hicieron y comunicar a tiempo y informarles cómo avanzan los proyectos hacer las consultas ciudadanas es importante y hace mucho tiempo no lo vemos en un municipio capital. Le agradezco muchísimo y éxitos. Bienvenido siempre. Hay más que compartir siendo las 7 de la mañana 33 minutos.